Determinando las características de tiempo, modo y lugar, sin embargo, hay unas cámaras que ya determinaron si directamente se llevó a cabo este hecho y nuestros investigadores y la policía del cuadrante están recopilando algunos elementos materiales probatorios. En este momento es materia de investigación, estamos verificando los videos, estamos determinando las circunstancias y ya hay algunos retratos hablados y algunas entrevistas que nos van a determinar quiénes son los delincuentes para posteriormente anexarlas a la Fiscalía General de la Nación y sacar, pues de luego, las órdenes de captura para evitar que estos bochornosos hechos se sigan presentando.